Música 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 porque estamos trabajando juntos por una energía increíble es la primera vez que vivimos juntos por tres semanas entrenando es tan cool y muchas gracias gracias porque no sabes lo que sucedió detrás de la pantalla necesito trabajar mucho en muchas cosas y estos chicos pueden ser fáciles en el fitness concerto porque ustedes son tan profesionales y muchas gracias y como Michael Jackson dice esto es todo así es enjoy sabes lo que sucedió después de hoy es el post de pres post convención de pres mañana estarás feliz pero triste al mismo tiempo si quieres caer y smile es muy feliz sabes lo que sucedió la semana pasada de la convención estaba muy depresado y me quedé conmigo pero hay mucha felicidad hoy pero gracias chicos muchas gracias muchas gracias a todos los estudiantes pongan tus manos no hablar de las cosas de las personas si no sabes lo que sucedió en este lugar si necesitas respetar si pensas algo malo be quiet ok soy Beto y quiero decir gracias 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 Gracias.